Llévate esta silla de caza con la suscripción anual a trofeo hecha artesanalmente patas de madera correa de transporte y asiento de cuero muy resistente valorada en 43 euros una silla de caza para todas tus jornadas con tu suscripción anual a trofeo además disfruta de un 25% de descuento en la app de Iberalia go suscripción anual a trofeo caza más silla de caza más código descuento para Iberalia go todo por solo 79,99 euros trofeo caza siéntate y disfruta